que sean familias también, como les decía, que su calidad de vida mejora a través de ese hacer conciencia porque también son más creativas, generan espacios de encuentro entre los mundos de la familia. Entonces, les recomendamos, por favor, los micrófonos. Entonces, en general, lo que es el programa, tiene la característica también importante, como les decía, que está en alianza con IBIDE, que es el Instituto para la Resiliencia y el Desarrollo Emocional en España. Tenemos profesoras que vienen de allá, Reyes Rite y María Molesún, y profesores del instituto. Y además, tiene también nuestro programa, una certificación por una organización también externa, que se llama el ICDI, que certifica que nosotros realmente estamos enseñando las competencias necesarias para quienes hacen el programa puedan ejercer como coaches de equipos en general y para la familia. Entonces, pues aquí encuentran ustedes el plan de estudios. Digamos que todos los módulos están siendo, están pensados con una coherencia que siga el proceso de coaching de equipos y también de tal suerte que ustedes tengan la posibilidad, pues, de poder aprender haciendo. O sea, lo más importante de este programa es eso también, que ustedes puedan aprender a hacer el coaching haciendo coaching. Entonces, tenemos las prácticas, tenemos los escenarios para que ustedes se puedan entrenar en el proceso y en las diferentes dinámicas que permiten todo el hacer conciencia, alcanzar objetivos, hacer preguntas. Entonces, no sé si con relación al programa hay una pregunta, hay algo particular que quieran preguntarme y si no, pues, entonces nos metemos un poquito más al tema de que es el coaching. ¿Irma? Abre tu micrófono, Irma. Vi que dice que la modalidad es híbrido y que hay como una presencialidad en Chia. ¿Qué tanto es la presencialidad? Yo no estoy en Bogotá. El programa se ha diseñado híbrido porque sabemos que hay alumnos que no están en Bogotá y que no pueden ir al campus, entonces aquellos alumnos que están por fuera pueden tomar el 100% del programa de forma remota. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? No veo ninguna otra mano levantada. Camilo, no sé si tú ves a alguien más. No, no tenemos manos levantadas. De igual forma, pues, yo estoy atento al chat. Si tienen dudas, pueden ir preguntando o al final daremos un espacio para que pregunten ya cosas en detalle. Bueno, María, buenas noches. Buenas noches, perdón, pero por problemas de conexión me perdí la parte de la explicación sobre la certificación que se tiene con el instituto. No sé si podrías brevemente repetir eso, Varte. Si quieres, te enviamos el brochure, Camilo. Y al final, si llegas a tener alguna pregunta, entonces retomamos. ¿Te parece? Para que no... Ok. Perfecto, gracias. Hablemos ya del código. Tenemos a Vivian. A ver que no la veo. Vivian, te escuchamos. Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí. Perfectamente. Dice que inicia el 18 de agosto. Sí. Sí, esa es la fecha de inicio. Y las 48 horas más o menos, ¿cuánto nos está dando? O sea, ¿en qué mes estaría terminando el diplomado? Ustedes estarían terminando el examen, sería la primera, el viernes y sábado primeros de diciembre. Primero y dos de diciembre o dos y tres de diciembre. En este momento no me acuerdo. Pero el grado sería hacia diciembre porque hay un espacio, o sea, los módulos de contenidos académicos van hasta noviembre, pero ustedes requieren usualmente un tiempo extra para terminar la práctica que desarrollan con las familias a quienes les van a hacer los procesos de coaching. Entonces, con el fin de que se terminen, se cierren las prácticas y luego se pueda hacer el examen. Entonces, hemos dejado ese espacio. Ok, con la pregunta que no conozco y es, ¿en el diplomado tienen en cuenta las semanas de receso? ¿Las semanas de receso que no obtuve? No, la semana de receso de los colegios no. Ok, gracias. Gracias. ¿Me corriges, Camilo? No, estamos en lo correcto. Estamos así. Muy bien. Bueno, doctora Lina, no tenemos nada aquí ya de manos levantadas. Sin embargo, antes de empezar, sí tengo la curiosidad. Y aquí sí, invito a que levanten la mano. ¿Quiénes son o residen fuera de Colombia? Tenemos invitados internacionales. Entonces, me da la impresión que levanten la mano para saber qué chévere tener gente que nos esté viendo desde otros países. Que consideren la sabana como un proyecto educativo para ustedes. Maravilloso. También les damos una gran bienvenida. Y bueno, asumo que los demás son aquí en Colombia. Entonces, genial tenerlos acá. Doctora Lina, entonces, bueno, pues el espacio es todo suyo para que nos cuente qué es coaching. Muy bien. Muchas gracias, Camilo. La idea es también que sea un poquito conversado. No vamos a hacer nada así tan, tan, tan formal. Pues bueno, yo creo que en general, si quieren, ya pueden bajar las manos. Y si quieres, Camilo, dejas de compartir tu pantalla para que nos sentamos más en ambiente de aula. Gracias. Entonces, el coaching es un tema del que cada vez se está hablando más, ¿no? Probablemente ustedes han oído hablar más del coaching en el escenario corporativo. Escuchamos que me van a hacer coaching. A veces se sobreutiliza la palabra. Ahora, sin embargo, ¿qué es como tal el coaching? El coaching, lo primero es que es una metodología, ¿no? Es una metodología que le permite a las personas, que son los coaches, dentro del escenario del coaching. Tenemos el coach, que es la persona profesional y entrenada en hacer los procesos de coaching, que acompaña al coach y alcanzar sus objetivos y sus metas de una forma más eficaz y en menor corto tiempo. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que es una metodología. Esta metodología, digamos que tiene muchísimos años de ejercicio. Y hablamos porque ha venido, pues ha estado influenciada por diferentes ciencias. Una de las ciencias que ha influido en el desarrollo del coaching es la filosofía. Entonces, si vamos a hablar de los, de, 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 el origen primero del coaching, nos vamos al, al, al terreno de los presos, de, de los socráticos, porque Sócrates utilizaba un procedimiento que se llama la mayéutica. La mayéutica era ese ejercicio, mayéutica venía del parto, de hacer nacer. Y entonces es a través de preguntas, que era lo que utilizaba Sócrates y consignó Platón en los diálogos de Platón, como ese proceso de hacerle preguntas a sus alumnos para que las respuestas salieran del interior de sus alumnos. Entonces, el proceso de coaching es esa mayéutica inicial donde el coach que está, la persona que está entrenada, aprende a hacer preguntas poderosas entendiendo varias cosas que son supremamente importantes y desde el punto de vista de la visión que tiene la Universidad de La Sabana, digamos que todo esto cobra también como un realce importante y es la comprensión de que la persona es un ser perfectible que está dotado con todos los recursos necesarios para ser su mejor versión. Solo que en el coaching, a través de este proceso, quien acompaña, que es el coach, hace que ese otro tenga, no tenga, no hace que tenga, sino que descubra los recursos y que tome conciencia de su situación actual. Entonces, es muy bonito porque además tenemos parte de la base de que el protagonista en el proceso de coaching es el coachee, es decir, la persona a la que yo acompaño. Entonces, es una metodología. Dos, es profesional. Y aquí también, digamos, la apuesta que hace la Universidad de La Sabana es que como institución académica pueda dar el respaldo por lo que les decía un poco anteriormente. En este momento hay muchas personas que dicen no, yo le hago coaching y me van a hacer coaching, pero tenemos que ser realistas. No todas las personas que dicen que hacen coaching realmente están entrenadas para hacer el coaching. Y de hecho, el coaching que tiene ya, o sea, el coaching moderno, tiene origen en Estados Unidos con una persona que se llama Thomas Leone. Él desarrolla ese proceso y de hecho hay un código deontológico que los coaches conocemos donde nos comprometemos a cuidar la confidencialidad, a que somos acompañantes y no somos consejeros. Digamos que esas son cosas que están súper claras en el código deontológico, que hay una relación contractual. O sea, hay una relación profesional entre el coach y el coachee. Entonces, hay algunas personas que naturalmente tienen como esa sensibilidad por acompañar a otros, pero la apuesta es que el coaching sea también una profesión. Digamos que es un poco lo que ha pasado inicialmente con el periodismo, con los locutores, que inicialmente no eran locutores y esto se va certificando hasta que ya se configura como una profesión. En este momento es una profesión emergente que requiere regularización y ahí también es súper importante eso. O sea, que ustedes sepan que no todo el mundo es coach y que sí requiere una formación profesional y que el ser coaches requiere esa formación y además el entrenamiento posterior que más o menos estaríamos hablando de horas de vuelo. Si yo soy una persona que me entreno como coach, pero no tengo coachees para acompañar, no tengo suficientes horas de vuelo. Entonces, ahí también igual ocurre con el coaching de equipos. Entonces, hablábamos de que es una metodología que tiene una estructura. Digamos que hay corrientes de coaching, pero en general el proceso es uno solo, una metodología que es ese entrenarse en hacer preguntas poderosas para que el coachee haga conciencia de su situación actual y se movilice creativamente a tener planes de acciones. ¿Para qué? Para alcanzar las metas que se proponen. Entonces, en ese sentido podemos tener coaching profesional, coaching ejecutivo que usualmente está más orientado a que el individuo alcance objetivos de orden profesional. Entonces, es mucho más táctico, mucho más concreto, pero también tenemos el coaching personal que permite la gestión emocional, el alcanzar competencias, el tener recursos para ganar también en autoestima y al final alcanzar objetivos. Tenemos el coaching en salud, el coaching deportivo. Entonces, digamos que fueron derivándose todas estas áreas, pero insisto, la metodología es exactamente la misma. Y lo tercero es que el coach, ya es una palabra que he repetido, acompaña. Entonces, esto es súper clave porque los coaches no damos consejos. No, mira, es que yo lo que creo es que tú deberías cambiarte de trabajo porque esto te está desbordando. No. La decisión final la toma el coachee. ¿Y esto qué requiere? Dentro del entrenamiento del coach unas competencias que le permitan ir limpio a los procesos porque nosotros no hacemos juicios. Puedo yo humanamente no estar de acuerdo con la decisión que toma mi coachee, pero es que ahí no me tengo por qué meter. ¿Sí? Entonces, esto es súper importante porque el coach no da consejos. Y hay que diferenciarlo también de otras prácticas como el mentoring. El mentoring, ¿qué es lo que ocurre? Que hay un sensei, una persona que es experta en un tema y transmite y transfiere el conocimiento a quien está haciendo la mentoría. Vuelca todo el conocimiento en el otro para que él sepa hacerlo como ese sensei lo hace. En el coaching tampoco ocurre eso porque el experto, o sea, el que lleva el proceso es el coachee. Esto hace que no se genere dependencia, o sea, no es una relación donde no es que yo si quiero tomar alguna decisión necesito ir donde mi coach para que me ayude a tomar esta decisión. Por el contrario, al dar las herramientas propias del coaching el individuo es capaz de utilizar esas herramientas en cualquier escenario y eso le agiliza también la toma de muchas decisiones, no solamente decisiones laborales sino en general decisiones. Entonces, los coaches somos expertos en acompañar y eso requiere que tengamos unas competencias concretas. ¿Cómo ser empáticos? Digamos que esa es una de las habilidades concretas que debe desarrollar el coach. La empatía, no solamente la empatía cognitiva sino también la empatía corporal, el report, el poderme sentar y ser empático en ese proceso. Desarrollamos la capacidad de escucha activa que digamos que en muchos escenarios es una competencia que es de las más exigentes porque la escucha activa implica que yo silencio mi voz interior y el protagonista es el otro y estoy al 100 escuchándome lo que tú me estás diciendo. Entonces, eso requiere que el coach sea capaz de silenciar esa voz interior que le está diciendo no, perdón la expresión que voy a utilizar porque a veces nos puede pasar este bruto porque está pensando eso, yo haría tal cosa. El coach se entrena para que esa voz saboteadora del proceso esté silenciada. y aprende fundamental a hacer preguntas poderosas. Las preguntas poderosas permiten que el individuo tome conciencia, que caiga en cuenta, que diga por aquí es por donde voy y lo otro es que somos servidores, estamos de servicio y además permitimos ser espejo del coach y no porque nos mire a nosotros sino porque a través del diálogo y es muy bonito también como recordar eso que les decía a los diálogos de Platón porque la experiencia del coaching es un diálogo estructurado donde yo también le devuelvo al coach lo que él me está diciendo para que él se vea reflejado en eso que está diciendo. Eso implica clarificar y demás entonces todo ese entrenamiento hace parte del entrenamiento del ser coaches. Es muy importante también aquí cuando hablamos de coaching que a veces hay detractores del proceso usualmente los detractores vienen de áreas que han influido en el desarrollo del coaching como la psicología y es clarísimo por qué porque hay detractores porque desafortunadamente hay coaches que interpretan el coaching como una terapia y ojo que nosotros no nos podemos meter como terapia ahora por ejemplo en salud cada vez más se están utilizando los coaches en salud ¿por qué? porque cuando yo prescribo un tratamiento si el otro no está realmente y eso es lo que nosotros en medicina llamamos la adherencia a los manejos si yo no estoy consciente de para qué debo utilizar ese medicamento de cuáles son los beneficios simplemente es que la adherencia al tratamiento se disminuye cuando estoy acompañado de un coach que me ayuda a mejorar mis hábitos de alimentación mis hábitos de actividad física mis hábitos de descanso y además comprendo por qué debo tener una prescripción de medicamentos esto cobra sentido me invitan a la acción y tenemos mejores resultados desde el punto de vista terapéutico pero no es una terapia es una herramienta complementaria en muchos casos y de hecho parte del código deontológico del coach dice ojo si usted ve que una persona necesita terapia lo ético es que usted remite entonces ahora que si el coaching nos ayuda en algunos procesos complementarios sí pero se requiere el entrenamiento para poder hacerlo de forma responsable pero no es terapia listo esto es clave que quede entendido ahora que en este momento hay muchas personas que vienen del área de la psicología y encuentran en el coaching una herramienta supremamente importante y potenciadora de su ejercicio en la psicología son dos cosas diferentes listo igual que es desde la medicina nosotros realmente cuando hacemos intervenciones terapéuticas y somos capaces de formularle la pregunta es muy diferente que a mí me digan no es que tú te tienes que tomar el antihipertensivo el antidiurético no sé qué y ya y esto es lo que tienes que hacer yo te pregunto bueno cuál es tu objetivo qué quieres con esto no es que quiero mejorarme es que quiero estar mejor para mis hijos ahí ya hay un nivel mayor de conciencia y cobra sentido el tomarme los medicamentos esto hablando del terreno del coaching de salud que es apasionante entonces y en el desarrollo personal por ejemplo el un pues cuando hacemos procesos de coaching personal es muy bonito por ejemplo trabajar también con adolescentes proyecto de vida definición y y análisis de la carrera profesional ese acompañamiento es supremamente interesante porque les permite a los otros hacer conciencia y cuando yo soy consciente de esa decisión me apasiona se alinea con mi misión y llegamos a mejores a mejores resultados y aquí es muy oportuno también hablar de la diferencia entre el coaching personal y el coaching de equipos la metodología del coaching digamos que comparten que tienen que tienen preguntas poderosas pero es muy diferente el coaching personal dentro del coaching personal está el coaching ejecutivo está el coaching de salud y el coaching de equipos la metodología cambia ¿por qué? porque en el coaching personal es con una persona pero en el coaching de equipos ya es un sistema que está conformado por varias personas y el sistema tiene vida propia tiene unas caras tiene una emocionalidad propia tiene una dinámica propia entonces es muy importante pues entender que dentro de las que la certificación que nosotros tenemos en el instituto de la familia la metodología que utilizamos es la metodología del coaching de equipos por tanto lo ético es que quien está formado como coach de equipos no haga coaching personal porque no está entrenado en la metodología ¿listo? entonces esto también es súper importante que si para ser coach de equipos tengo que hacer el coaching personal es una es una digamos que es una condición favorable pero no es condición taxativa o sea que debo ser coach personal para poder hacer coaching de equipos no me puedo mover y no pasa nada pero si es muy importante como la comprensión y desde el punto de vista ético entender que si hice coaching de equipos no tengo las herramientas para hacer coaching personal como decíamos el coaching ha estado influenciado por diferentes diferentes ciencias la filosofía en esa en esa naturaleza propia del ser humano de preguntarse el por qué el para qué qué es lo mejor cuál es mi sentido de vida entonces da respuestas también en ese sentido el coaching porque se acompaña a esos descubrimientos la misión personal la misión de la familia los valores las neurociencias también porque las neurociencias nos dan como esa base neurobiológica de la comprensión de por qué somos perfectibles porque la memoria con sus características nos permite traer cosas del pasado o soñar con cosas del futuro y hacerlas presentes y eso nos potencia y también es muy importante se me olvidó decirlos en cuanto a la en la diferencia con la terapia que a nosotros en el coaching no nos interesan los antecedentes y hubo traumas eso es propio de la psicología y la psiquiatría si hay un trauma por resolver alguna cosa que esté causando incomodidades solo tienen que resolver los profesionales de las áreas de la salud mental no los coaches sin embargo pues yo puedo hacer conciencia de mi realidad presente y soñar en el futuro y que eso me potencie y que me permita llevar a la acción y tener planes de acción muy concretos que me permitan alcanzar objetivos y metas a largo a largo plazo entonces esto también es súper importante porque en el coaching nosotros no nos sentamos pues bueno y cómo fue tu relación con tu mamá y la relación con tu papá eso no nos interesa vamos al pasado solamente si hay casos de éxito que no sé hice la organización de un evento y me fue súper bien bueno qué fue lo que hiciste en ese momento que te puede servir hoy para alcanzar ese objetivo futuro entonces eso también es también es súper importante y como les decía de las de las ciencias pues que han influido en este desarrollo del coaching tenemos la filosofía la psicología las neurociencias por toda esta dinámica del funcionamiento neurobiológico de todo el tema de gestión emocional sin hipertrofiar sin volvernos a la a la a que todo sea lo sensible sino a comprender que esa dinámica psicoafectiva es supremamente importante y que se influye si yo tengo buenas experiencias aprendo mejor son son aprendizajes que me quedan impregnados en mi ser si son emociones que son agradables voy a voy a disfrutarlo y al contrario si he tenido previamente experiencias desagradables pues también puedo sentir esa sensación desagradable y si lo sé gestionar y si tengo la herramienta para gestionarlo lo comprendo y soy capaz de pasar de comprenderlo y de gestionar eso que estoy que estoy sintiendo entonces en el área de la gestión emocional el coaching es una herramienta es una herramienta muy muy importante y todo el tema de sentido de sentido de vida y ahí tenemos que hablar pues de una influencia que de pronto no es tan directa pero todo lo que ha desarrollado desarrolló en su momento el psiquiatra Viktor Frankl con el desarrollo de la logoterapia porque es la búsqueda del sentido porque la gente consulta porque la gente quiere hacer un proceso de coaching porque se está haciendo preguntas y quiere alinearse quiere alinear sus valores personales con su carrera profesional con su familia con lo que es cada uno como persona entonces digamos que estas son como las generalidades de lo que es de lo que es el coaching no sé si ya con esto también ustedes tienen más preguntas quieren que entremos más en detalles levantan la mano Silvia Silvia tiene la mano levantada no sé si es que se quedó levantada o que quiere hacer alguna pregunta alguien quiere preguntar algo dime Irma no te estoy escuchando lo encendí ahí ya me escucha perfecto sí ok por lo que yo escucho encuentro muchas similitudes con el trabajo psicológico cierto no siempre se hace psicoterapia entonces encuentro como muchas similitudes estoy entendiendo bien si pienso que digamos como el aporte de valor que daría esta certificación es en el punto de las preguntas poderosas es básicamente una técnica que me va a enseñar es como una estrategia como algo así basado es en este asunto de las preguntas poderosas es una metodología que acude a las preguntas a las preguntas poderosas pero el objetivo no es terapéutico o sea ni que calmes tu ansiedad o sea que tengas recursos para manejar tu ansiedad o que tengas recursos para manejar tu fobia en la escuela nuestra utilizamos programación neurolingüística entonces la comprensión también de esos niveles lógicos de DILT el manejo de creencias ese manejo de las creencias que pueden ser el coach tiene por creencia potenciadora que todos los recursos que requiere el individuo para hacer su mejor versión están dentro de él entonces es una visión también de pensamiento positivo y ojo que ahí hay que hacer la diferenciación que no es el pensamiento positivo de que yo todo lo puedo soy inmortal no sino de cómo el individuo es perfectible y necesita a veces un empujón profesional para poder para poder alcanzar esos esos objetivos ok gracias muy bien alguien más si me gustaría que incluso que prendieran sus cámaras para ser un poco más cercana a este espacio no sé si tienen alguna otra pregunta Alicia hola qué tal buenas noches bueno yo quería preguntar de repente no tanto sobre lo de los equipos que estamos hablando ahora sino sobre el tema del coach del coaching personal no te escuché decir que claro si uno estudia lo de para los equipos por ética digamos no no de hacer el personal porque la metodología es distinta no este a través pregunta totalmente así bien aterrizada ustedes también ofrecen dentro del instituto y de la universidad ese tipo de cursos porque si sería buenísimo o sea es complementario como para uno si uno quiere ya empezar a dedicarse profesionalmente también a esto yo creo que sería bueno coaching personal todavía no tenemos un programa sin embargo dentro de nuestro programa de coaching de equipos el módulo inicial que es todo el tema de neurociencias y gestión emocional ahí se toca el tema del coaching personal y de hecho se hacen algunos ejercicios y se toca la metodología grande para que luego cuando ustedes van al coaching de equipos vean la diferencia entonces si tenemos si digamos que quienes hacen el programa tienen tienen la la experiencia de tener una práctica muy corta de coaching personal pero claro lo grueso está dentro del coaching de equipos pero si es una muchos de nuestros ex alumnos quedan con esa con esa idea de poder hacer el programa del coaching personal y realmente pues bueno es que como dicen nuestras profes es una gozada o sea realmente el coaching se puede o sea podemos hacer auto coaching también pero es muy bonito nosotros incluso con algunos profesores en el instituto que estamos formados en coaching personal es es supremamente interesante cuando yo en mi ejercicio profesional busco a mi colega y le digo mira necesito esto esto y esto y hacemos procesos de coaching entonces pues digamos que desde ese punto de vista de manejo con colegas también es súper interesante gracias lina y la última pregunta más o menos en promedio de tiempo cuánto puede demorar o sea ese trabajo en equipo obviamente debe depender de varias variables pero por ejemplo con un equipo con un grupo de personas dependiendo de las metas que tengan pero cuánto en promedio te puedes demorar en hacer un trabajo con un equipo gracias en general nosotros estamos hablando de sesión con equipos son sesiones usualmente que se tardan dos horas y a veces pueden irse a tres horas pero también estamos hablando que son dinámicas y son elementos de aprendizaje ágil que hacen que no se requieran usualmente tampoco muchas sesiones e incluso en el coaching personal y en el coaching de equipos la idea es esta o sea no es una eternidad ahí no entonces en el coaching personal también o sea yo he tenido yo he tenido en la universidad sesiones de coaching personal de una sola sesión y ya dicen no ya listo la tengo clarísima y eso es realmente eso es muy satisfactorio porque a veces a veces nunca me había hecho esta pregunta pues bueno dale piénsate piénsate que es que y ya y se resuelve otros pues claro dependiendo mucho del proceso puede variar y con el coaching de equipos nosotros no hablamos más de cinco sesiones tampoco y o sea usualmente son procesos y de hecho en la práctica nosotros lo que les lo que les sugerimos es que al menos sean cuatro sesiones o sea digamos que tengan cuatro sesiones para para poder trabajar todo este proceso pero si no son la idea no es eternizarse gracias Alicia gracias a ti muy bien alguien más pregunta Lina me escuchan si viviendo Lina una pregunta no sé si es obvio para los demás pero estoy esto quisiera un poco de claridad en 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 el título del programa o sea hablamos de coaching de equipos para la familia entonces en mí está la confusión si 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 este programa me abarca equipos y de qué tipo o es para las familias o exactamente hacia dónde va enfocado y actualmente estos exalumnos que tú mencionas lo mismo en qué cómo lo están aplicando y hacia quiénes va dirigido a quién se le va a hacer a quién se le va a hacer ese coaching posterior al programa entonces lo primero es que entre el programa nosotros tenemos la posibilidad el título es coaching de equipos para la familia porque está al interior al interior del instituto de la familia y lo que nos interesa es que la gente pues también se entrene en la atención a las familias que es supremamente poderosa pero como les decía la metodología sirve para uso de en cualquier equipo entonces hemos tenido alumnos que dentro de su práctica hacen un proceso de coaching con una familia y hacen procesos de coaching en escenario empresarial entonces se puede se puede hacer y posteriormente tenemos iniciativas hay varias iniciativas súper interesantes del tengo más más cercano lo que lo que están haciendo nuestros alumnos de la certificación pasada del año pasado pasada del año pasado del año pasado tenemos tres tres digamos tres emprendimientos uno de una abogada que desarrolló una está desarrollando una metodología de amar más familias que está la pueden buscar ya en instagram y está haciendo procesos de procesos sobre todo de parejas y familia me da la impresión no sé puedo estarme equivocando y procesos con niños pequeños de familias pero es también todo ese crecimiento familiar tenemos otro que se llama papá reload que está también en instagram y es todo un proceso a través del coaching de crianza como tal y el otro fue un un escenario de desarrollo de un de un curso prematrimonial con con el coaching y de hecho uno también de de nuestros alumnos más de de las primeras cortes también tiene todo un tema de de manejo prematrimoniales de relaciones con hijos adolescentes entonces la mayoría se están dedicando a temas de familia y hay otros que están haciendo hay otra persona que hace consultorías externas con empresas también entonces se puede se puede en los diferentes escenarios ok gracias con mucho gusto bien maría si yo quería saber la frecuencia con la que tienen este al año tienen este diplomado porque ahora que hablaste del año pasado no sé si se inicia solamente en agosto o hay alguna otra otro momento del año tenemos tenemos una edición por año maría muy bien bueno tenemos más preguntas creo que no creo que no bueno no de todas maneras me llama la atención perdóname me llama la atención que casi todas son mujeres Dario ah Dario soy Dario tenemos a Dario sí muy buenas noches bueno yo estoy en Pereira no estoy en Bogotá bueno qué chévere estar con tantas mujeres todas muy bellas y unas preguntas muy interesantes yo sí quisiera preguntar algo como puntual soy padre de una hija de 24 años y de un niño de 13 años cuando yo vi el título yo dije bueno esto me va a servir para resolver como muchas dudas con respecto a lo bueno regular y mal o que he hecho en la orientación con mis hijos hablando con una psicóloga amiga familiar me decía que ellos no pueden hacer terapias para la familia y para algunos amigos porque era no sé si era prohibido o era contradictorio no sé pero que no lo hacían pues yo quisiera preguntar si eso a mí me va a servir para mi familia de alguna forma y cómo lo podría aplicar para mi propia familia sí pues miren en general los programas los programas del instituto de la familia de la universidad de la sabana estos programas más grandes digamos la maestría la certificación en coaching los diplomados ya más especializados para algunas empresas la característica más importante que tienen es que el primero que se transforma es el alumno ahora que si Dayro va a llegar a la casa a hacer coaching a su casa mi experiencia personal es que ya los hijos empiezan a ver ya empezó con las preguntas pero hay muchas muchas herramientas muchas que se pueden utilizar claramente en al interior al interior de la dinámica familiar quien se forma como coach aprende una forma de pensar también nosotros no hacemos juicios y eso nos facilita la vida usualmente un montón cuando yo estoy entrenado en no hacer juicios me descargo de un montón de cosas ahora también sale lo humano eso no pues no somos somos humanos no somos ni extraterrestres ni dioses pero si los primeros que los primeros en transformarse personalmente son los alumnos por tanto la familia personal la familia de cada uno de quienes cursa los programas y este programa también en concreto se ven beneficiados se ven beneficiados ahora si tú me preguntas si vas a encontrar respuesta de todos los temas o de algún tema concreto de tu familia mi sugerencia es que hicieras un proceso de coaching de familia para tu familia ok Lina muchas gracias gracias Dairo está en la pantalla dice Tomás buenas noches mi nombre es Anaís es que es mi hijo estoy con la cuenta de mi hijo está perfecto doctora Lina una pregunta el programa estaría siempre bajo el eje de la neurociencias y la gestión emocional serían esas dos como las dos ramas principales es un área pero no es todo nosotros trabajamos herramientas de comunicación que son fundamentales en el coaching trabajamos herramientas de gestión emocional trabajamos herramientas de gestión de conflictos herramientas de cohesión del equipo como generar confianza como generar manejo del conflicto como generar más compromiso y más responsabilidad de los miembros del equipo como aprender también hacer reconocimientos dentro de los equipos entonces tenemos digamos que todo eso el área central no es el área central pero digamos que una que está transversal es todo el tema de las neurociencias pero no son esos dos seis bueno y la otra con relación a las neurociencias para entender un poco más o sea que me quede un poco más claro tú podrías darme un ejemplo en la en la práctica de cómo cómo lo podríamos utilizar hay un ejemplo muy bonito que nosotros utilizamos mucho y es un un elemento que se llama la memoria en tiempo real les voy a pedir que cierren los ojos y hagamos este ejercicio y que piensen en un limón muy ácido y jugoso que estoy exprimiendo y que cuando exprimo sale todo ese jugo y es muy 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 ácido qué pasa qué experimentar acidez se me hizo agua la boca salió vacío entonces esos son los esos son elementos que nosotros traemos de la imaginación existía el limón aquí lo tenemos tienen cada uno de ustedes un limón no pero podemos generar una experiencia positiva para pensar en el futuro entonces en el coaching hacemos una de las herramientas que utilizamos es la visualización de los objetivos cómo me quiero ver en diciembre del 2023 quiero estar graduándome en la ceremonia de graduación de la certificación en coaching de equipos para la familia y llevamos allá al al coachee o al o al equipo listo se lo logran imaginar incluso piensen ustedes no me gustaría vestirme de tal forma me gustaría que me acompañara tal persona listo que se necesita para que tú llegues allá y entonces ahí empezamos a concretar los planes de acción entonces eso se llama imaginación en tiempo real podemos tener también experiencias negativas pensar en que estamos en la selva africana y que nos está persiguiendo un león y que seamos capaces de sentir lo que sentiríamos si estamos si estamos en ese escenario entonces fíjense que estos elementos de la neurociencia del comportamiento neurobiológico nos permiten hacer uso de si yo soy capaz de soñar cosas positivas me imagino y concreto cómo llegar a hacerlo no que me lo imagine y ya lo voy a alcanzar no sino que luego nos vamos podemos hacer una herramienta que se llama ingeniería a la inversa es bueno que se necesita para que tú en diciembre estés sentada en el auditorio de la universidad de la sabana recibiendo el título como coach de equipos para la familia entonces necesito hacer las prácticas necesito buscar a las familias necesito estar en los módulos de coaching si estoy afuera pues tengo que ser consciente que me tengo que conectar si quiero ir un fin de semana a la universidad pues voy planeando cuál fin de semana voy a elegir y entonces tengo que comprar los pasajes y no sé qué tengo que inscribirme al programa y si no tengo los recursos económicos qué tengo que hacer para encontrarlos entonces eso se concreta en planes de acción no hay todo bonito que yo voy a alcanzar ese objetivo sino que el coach permite concretar y que sea en un tiempo específico y que además el objetivo sea ecológico es decir que cuide como tal a la persona ¿listo? Sí Lina muchas gracias sí señora muchas gracias siempre me había preguntado cómo sería el tema este de coaching y me parece muy interesante ojalá lo pueda hacer lo vas a hacer estoy en ese plan muy bien ¿qué necesitas para hacerlo? muy bien Dayro ¿tienes alguna otra pregunta o se quedó levantada la mano? no no está levantada la mano ya lo corrijo Vivian Vivian creo que tenía otra pregunta o tampoco no Lina muchas gracias bueno muy bien siendo las 7 y 59 dime en el chat había una de Camila que dice me gustaría poder participar de este espacio aunque no soy mamá ni en conformado una familia no sé si esto incida para ser coach supongo supongo no 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 hay ningún problema o sea para ser para ser coach de equipos para la familia digamos que no hay prerequisito de alguna profesión concreta hemos tenido ingenieros arquitectos médicos psicólogos trabajadores sociales o sea realmente que si hay que yo creo que todos los que nos dedicamos a esto tenemos esa algo ese algo en el corazón que nos llama acompañar a otros es esa como esa sensibilidad de acompañar a otros y el coaching de verdad que es una herramienta que para quienes quieren un programa que sea profesional certificado y de una duración realmente favorable porque no es una maestría no es un doctor o sea donde ustedes van a alcanzar esas competencias prácticas que les van a permitir rápidamente empezar a hacer cosas es la certificación en coaching el diplomado y la certificación Irma si por ejemplo si uno toma el curso así de manera remota a distancia ¿cómo es la asistencia? cada cuánto como curso los módulos o cómo se estudia realmente es exactamente igual digamos que con todos estos cambios que nos trajo que nos trajo la pandemia tú vas a estar en forma presencial sincrónica en los entrenamientos entonces tú vas a estar en clase solo que desde tu desde tu lugar de origen y esto es semanal la clase es cada cuánto son los viernes y los sábados viernes dos horas sábados cuatro horas es decir que son seis horas semanales a partir del 18 de agosto ok gracias doctora Lina bueno me gustaría ah bueno perdón Alicia por favor ay perdón yo de nuevo este no solamente para preguntar pregunta así fácil de responder el horario va a seguir siendo el mismo que el horario a las clases digo no que son las clases son este en vivo digo presenciales en vivo sincrónicas asincrónicas sincrónicas esa parte no recuerdo muy bien cómo era son sincrónicas son sincrónicas los viernes los viernes no me acuerdo creo que es de 11 a 1 hora de Colombia de 11 a 1 hora de Colombia y los sábados de 8 a 12 cuatro horas están sincronas en vivo sí requieren pues obviamente para cumplir el requisito de tiempo y de horas pues que ustedes estén ese tiempo los que están remoto conectados y los presenciales acá en el campus pero a ver la vida es la vida y las clases van a quedar grabadas sí entonces también en caso excepcional excepcional pues puede pasar que ustedes no sé no pueden estar las cuatro horas de un determinado sábado y se habla con tiempo y miren estas dos horas no sé el matrimonio pues porque es que las cosas de la vida real salen entonces pues existe la posibilidad de que ustedes puedan ver la grabación de la clase ahora no puede ser la regla si no es la excepción pilar gracias a ti qué tal buenas noches a todos quería preguntarle si dentro del diplomado hay algún plan lector porque bueno supuestamente íbamos a empezar en junio entonces digo si podemos ir avanzando hasta agosto y ir avanzando con algunas lecturas ¿es posible? no está Cris acá pero yo pensaría que sí porque digamos que tenemos el libro guía que es el libro de Reyes que va a ser profesora de ustedes que es el libro aquí mando yo entonces ahí le pediría a Lenny y bueno ahí sí ya son digamos más temas logísticos pero yo pensaría que para quienes ya están inscritos y que están ya matriculados podríamos ir gestionando el que reciban el libro no sé si estoy diciendo algo que no sea no hay problema no te preocupes sí pero sí tenemos el libro digamos que el libro es el libro que escribió Reyes que se llama aquí mando yo y es una herramienta que desde el programa se entrega entonces intuyo que Pilar estás fuera del país entonces sí sería importante exacto Lini cuando están cuando están fuera del país se entregan ebook para que lo tengamos presente presente perdón pero entonces igual podemos ir tramitando que que se haga la entrega sí sería buenísimo gracias a ti Pilar Lina discúlpame es que se me me falló un poco el internet ahorita en el tema de los horarios son seis horas entre semana y cuatro los sábados no son dos horas los viernes y cuatro los sábados o sea son viernes y sábados en la semana seis horas excelente dos el viernes y cuatro el sábado las dos tanto el viernes como el sábado quedan grabadas sí lo pregunto por una pregunta que hice al inicio valga la redundancia respecto a la semana de receso que ya la tenemos programada por acá por este lado por lo que los niños están en vacaciones entonces esas son las opciones que podríamos utilizar en esos casos exacto ok gracias bueno creo que no hay más preguntas por el momento creo que no doctora Lina perdón perdón lo siento y de esas seis que es viernes y sábado mencionaste que la del sábado es presencial pero claro los que están remoto lo pueden tomar remoto sí exacto pero el sábado es presencial el viernes también puede ser presencial no el viernes es remoto el viernes es remoto acá gracias gracias bueno alguno tiene una pregunta sobre la charla sobre nuestro diplomado adicional bueno vemos vemos que no bueno no pues miren en el chat les he dejado el link para los que desean iniciar su proceso de inscripción lo pueden hacer de una vez es súper sencillo sé que aquí ya varios ya lo han hecho es muy simple simplemente se registran ponen sus datos y ya cuando les abre el portal buscan el curso o el diplomado en este caso lo inscriben y listo ya quedan con orden de pago para el caso de los extranjeros pueden hacer el pago en tarjeta de crédito lo pueden hacer dentro de nuestro mismo portal para los que viven en Colombia lo pueden hacer por PCE consignación a la cuenta bancaria de la universidad o también lo pueden hacer en banco listo entonces tenemos esos beneficios de facilidades de pago los descuentos los descuentos estamos ahorita con el 10% descuento de pronto pago si usted es alumno de unisabana o sea egresado también tendrá descuento y bueno yo les mandé el brochure en el chat para que también lo puedan leer con calma miren en detalle todos los cuentos les mencioné los principales asimismo esperamos hacer otra sesión en lo posible ya vísperas de nuestro curso de inicio que puedan disfrutar más de estos beneficios por lo tanto los invitamos si todavía no están seguros en que inscribirse en registrarse ahí en la asistencia ahí les pusimos asistencia ¿por qué? porque queremos tener esa lista VIP para invitarlos nuevamente a esas actividades que estamos haciendo no se les olvide que tenemos nuestros viernes de familia que ahí lo pueden ver Andrés nos compartió también ese link para que vean la última que hubo la última sesión que hubo y adicional a las redes sociales del instituto de la familia entonces tienen mejor dicho mucho que explorar créanme que esta es una decisión que les va a ayudar muchísimo no solo para formarse como grandes coachings de familia sino de la vida es una formación de vida impresionante yo solamente escuchar esto digo wow de verdad es increíble la importancia de la familia la importancia de ser coach en la vida y esto es un gran impacto que la Universidad de La Sabana es la única universidad en Colombia y de las pocas de Latinoamérica que ofrece esta gran posibilidad a una calidad altísima que es lo más importante para ustedes veo que tenemos una mano levantada de María sí perdón es que a mí no me han llegado los links en el chat de hecho no me ha llegado nada en el chat no puedo mandar mensajes pero bueno no sé si después poniendo mi email o algo así podríamos resolver eso por favor déjanos tu email si no hay problema pero aquí podemos volverles a poner aquí nuevamente los links aquí se los estoy poniendo en el chat permítame un segundo se los pongo solo llegó un enlace de registro de asistencia que mandó LEMIS a las 8 y 10 ese también lo pueden hacer y el de inscribirse también se los mandé ambos los pueden hacer cualquiera los está perfecto ideal del inscribirse por supuesto nos encantaría tener ya esa atención más personalizada eso es lo mejor porque miren y una vez les digo inscribirse no implica ya que están 100% comprometidos y comprometidas lo que implica es tener un acercamiento más en detalle con usted una atención más personalizada y las estará contactando y me imagino que han tenido un contacto con nuestra gran gestora LENIS LENIS que es un amor de persona ya uno siente esa calidad cuando LENIS escribe llama todo entonces ella es la primera con la que van a tener el primer contacto y por supuesto conmigo también estaremos hablando si estaremos dos personas con ustedes apoyándolas yo miren a mí me escriben a las 10 de la noche y yo respondo porque sé que es el tiempo que tienen libre LENIS seguro que también o sea estamos siempre para apoyarlos porque al fin y al cabo es un proceso muy importante entonces ahí les dejo los detalles el brochure nuevamente se los comparto LENIS no sé si quieres compartirnos algo agregar algo a lo que he dicho claro que sí buenas noches para todos muchas gracias por asistir a este a este webinar espero les haya gustado mucho bueno estoy para colaborarles en lo que necesiten les voy a dejar también mi número de teléfono porque pues si alguna persona no puede registrarse o algo con todo gusto me envían su número y yo los estoy contactando el día de mañana y les están enviando más información como Camilo les estaba contando tenemos el 10% descuento por pronto pago hasta el 31 de julio tenemos descuentos por egresados por funcionarios también bueno nada y bienvenidos muchísimas gracias Lenis entonces pues yo también Lenis les va a dejar el número Lenis no se te voy a poner el indicativo para las personas que tenemos en el extranjero yo ahora aquí les dejo el mío mi nombre nuevamente Camilo Rojas ahí les pongo mi número también me pueden escribir y a Lenis por supuesto para su proceso miren cualquier duda cualquier detalle desde la pregunta que es familia hasta la pregunta cómo pago miren lo que sea estamos siempre a disposición nosotros los profes todos nos vemos acompañándolos en la inscripción ay perdón que me fui un momentito no nada que los los esperamos para para compartir ese escenario de de alumnos en la certificación que realmente es un regalo que ustedes se darán si hacen bueno mil gracias por ahí veo a Ana María que nos hace gestos de que delicia si yo les doy testimonio me gradué el año bueno me gradué el año pasado de la certificación entonces aprovechenla es un programa maravilloso genial Pilar nos levantó la mano Pilar te escuchamos no 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 la levanté creo que no no sé como ya pensé que me salió ahorita así listo bueno no miren hicimos aquí una gran familia esto fue una sesión de familia aquí creamos una mente muy agradable esta metodología fue excelente profe doctora Lina por supuesto y bueno ahí les dejo los links nuestros números y no siendo más que tengan una muy feliz noche yo he grabado esta sesión entonces me pueden escribir si la quieren tener si quieren volver a escuchar y también tenemos nuestros viernes de familia que ahí les compartimos en el lance tanto Ana María como Andrés entonces también para que nos sigan en YouTube feliz noche hasta luego los esperamos muchísimas gracias los esperamos gracias 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 feliz noche muchas gracias muchas noches muchas noches muchas noches gracias gracias hasta luego chao hasta luego chao Camilo mil gracias profe mil gracias a ti que descanses nos vemos adiós chao chao gracias chao chao Gracias.